Hola chicas, espero se encuentren todas super bien, bienvenidas a mi canal, yo estoy super feliz de estar con ustedes un día más trayéndoles un nuevo video y esta vez es super especial pues lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Natalia del canal Natalia Julia, así que mejor dicho se las voy a dejar por acá para que ellas se presenten Hola chicos del canal de Naila, yo soy Natalia Julia y el día de hoy estoy muy feliz de andar por aquí y es que admiro muchísimo a Naila y también quisiera invitarlos a que cuando terminen de ver su video se pasen por mi canal pues me gustaría enseñarles como hacer este maquillaje con productos 100% colombianos si no son de Colombia también se pueden inspirar en él así que por aquí los espero nos pusimos de acuerdo para realizar esta colaboración elaborando cada una un maquillaje utilizando solamente productos colombianos así que si quieres ver cuáles fueron los productos que utilizó ella les voy a dejar el enlace a su video en la descripción para que pasen y vean su propuesta y también para que la apoyen suscribiéndose a su canal recuerden que allí también les voy a dejar mi Instagram, Facebook, todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto también les voy a dejar el enlace a mi video anterior que fue la reseña de los labiales de Yuya si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba un nuevo video así que sin más vamos a comenzar para comenzar con el maquillaje voy a utilizar esta base efecto total 6 de boge voy a colocar punticos por todo mi rostro para después esparcirla y difuminarla con esta brocha para sellar la base voy a utilizar este polvo compacto de boge este es el mate natural y me gusta muchísimo el acabado que deja sobre la piel no es para nada pesado y lo mejor es que es para todo tipo de piel luego voy a aplicar este corrector en barra de Dolce Vella lo voy a poner por todo mi párpado y lo voy a ir esparciendo a toquecitos con mi dedo me gusta mucho utilizar este corrector de esta manera pues como es bastante pastosito me parece que cubre bastante y de esta manera tienen mucho mejor adherencia y pigmentación las sombras para maquillar mis ojos voy a estar utilizando esta paleta de sombras de la marca Mireli voy a tomar este color amarillo que es bastante claritico y lo voy a aplicar por todo mi párpado para sellar el corrector que puse anteriormente y así sea muchísimo más fácil difuminar las sombras voy a tomar este tono que es un color berenjena bastante oscuro y lo voy a poner bajo la línea de las pestañas inferiores también en la cuenca y lo voy a ir llevando hacia afuera para que se vea la mirada un poco rasgada si les soy sincera a mí estas sombras de Mireli me gustan muchísimo porque son muy pigmentadas además son súper fáciles de trabajar así que si ustedes desean obtener estos productos pueden obtener un 10% de descuento utilizando mi código Naila Londoño de todas maneras les voy a dejar en la descripción el enlace de la página para que ustedes puedan ver el montón de productos que tienen y la variedad de sombras y de colores que yo sé que a ustedes les va a encantar después voy a tomar este color que es un naranja mate bien llamativo y lo voy a colocar con un pincel plano en el párpado móvil solamente desde la parte exterior hasta la mitad del ojo voy a tomar nuevamente el color berenjena que apliqué al principio y voy a tratar de difuminar los bordes del color naranja ahora voy a tomar este color dorado que es bastante brillante y súper llamativo lo voy a colocar en el lagrimal y lo voy a ir llevando hasta que se difumine súper bien con el color naranja este tono es muy parecido al color amarillo que apliqué al principio pero este tiene muchísimo brillo así que lo voy a aplicar bajo la ceja para iluminar para maquillar mis cejas voy a estar utilizando este betún de cejas también de la marca Mireli este producto me gusta muchísimo porque es muy pigmentado además es súper fácil de trabajar este es el tono dark brown de todas maneras en la descripción les voy a dejar el nombre y el tono de todos los productos que estoy utilizando en este maquillaje ahora voy a utilizar este lápiz delineador negro de la marca Mireli lo voy a aplicar en la línea de agua inferior en la línea de agua superior y voy a realizar un delineado bastante delgado, nada llamativo simplemente como para que las pestañas se vean más espesas y después lo voy a esparcir un poco, lo voy a difuminar un poco con un pincel biselado para finalizar con el maquillaje de los ojos voy a utilizar esta pestañina de Bardot y la voy a aplicar de esta manera, se ve un poco extraño pero voy a mirar bien hacia abajo voy a utilizar este trío de sombras de Sammy y este color cafecito lo voy a utilizar para dar dimensión a mi rostro voy a colocarlo en los pómulos, en la papada, un poco en la frente y en la punta de la nariz para respingar luego voy a dar un poco de color a mis mejillas utilizando este rubor de la marca Raquel voy a volver nuevamente a la paleta de sombras de Mireli y este color que fue el que apliqué en el hueso de la ceja lo voy a utilizar como iluminador, lo voy a aplicar con esta brochita de abanico y se van a dar cuenta que se ve súper bonito ahora sí para finalizar todo este maquillaje voy a estar aplicando este labial de la línea Color Maniac de Vogue este es el tono pastel de chocolate y encima voy a aplicar el tono azúcar como para atenuar un poquito el color y no se vea tan oscuro me encantaría que me dejaran en los comentarios qué tal les pareció este maquillaje, si utilizarían estos colores o si han utilizado estos productos qué tal les ha ido, también si quieren que pruebe otros productos que les haga reseña también me gustaría que me lo dijeran y me lo dejaran en los comentarios, si les gustó este video me encantaría que me regalaran sus manitos arriba recuerden que en la descripción les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto así que bueno, no siento más, les mando un fuerte abrazo, un beso bien 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 gigante y nos vemos en un próximo video